¿Dónde vas a dormir hoy de noche? Y me dice, nada, no, con Dios, voy a subir ahí para arriba, que vi unas montañas, y ahí en medio de las montañas, estás de puta madre para dormir. Y veis la otra, ¿y tú? Y dice, ya, yo oye chungo. Yo vi ahí abajo un bosque, y en medio vi una cuevina, y voy a meterme en esa cuevina a dormir. Marchen los dos pulgues, a la mañana siguiente, encuéntrense los dos otra vez en el ombligo de la mujer, unos ojeros los dos de la puta que disparo. Iba y decía una a otra, decía, ¿pero qué te pasó? Dice, vaya noche. ¿Pero qué pasó? Dice, ahí hacia las doce de la noche, empiezan a moverse en las montañas, pa' un lado, pa' otro, pa' arriba, pa' abajo, empiezan a sudar, vaya noche, no me dejaron dormir nada. ¿Y tú qué tal? Y la otra, si yo te contar, sobre las doce y cuarto así, entra un paisano calvo en la cueva, que te cojo, que no te cojo, que te cojo, que no te cojo, y como no me cogía, escupió, me lo escupió. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Masi? Gracias.